Música No puedo más pedirle mi corazón Música Se hace tarde ya estoy listo y salgo a caminar Todas las personas me miran pasar Y ya es tu noche, ya hace frío Voy a tomar, miro alrededor Y estás en todos lados No quiero más pedirle corazón Música Y ya hace frío mucho, la voz 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 Quasi ya hace frío mucho, la voz